Eso es algo peligroso, al final la historia no somos producto, digo, varios han dicho una idea similar, pero no somos producto de la historia, sino de lo que se escribió sobre la historia, o se filmó, o se fotografió de la historia. Y yo quería partir por algo que fuera más vivencial, que no siempre está recopilado por el material de archivo. Y finalmente el archivo que hay en Nicaragua lo cuenta el frente, o sea, fue uno de los procesos más firmados, por gente que estaba enamorado de la revolución y por la revolución misma, y no con los dirigentes. Entonces, era muy difícil de esa manera abarcar todos los aspectos. Eso sí, creo que primero es lo que quiero contar, y luego empecé a registrar en un archivo que fue, eso sí por mi madre, porque el archivo en Nicaragua es un desastre, está perdido, monopolizado lo poco que hay. Y además, ¿qué haces?